No lo sé, no tengo ni idea. Ahora, de momento está cerrada todavía, ¿no? No sé tampoco si irá a él a abrirla o qué. No tengo ni idea. Bueno, yo creo que lo que tenemos en mano es razón suficiente de peso como para que haya un buen ambiente, entiendo. A partir de ahí, pues oye, el que quiera venir a apoyarnos perfecto y el que no, desde luego estamos encantados con la gente que viene habitualmente. Ahí no tenemos ningún problema. Yo digo que los que vienen normalmente empujan mucho y, a ver, si es verdad que en un campo tan grande como el que tenemos, pues bueno, si somos capaces de meter algo más de gente, pues siempre nos va a ayudar en algún porcentaje, en alguna medida. Nos va a ayudar porque ya digo que tienen un peso muy importante.